Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV, sean ustedes bienvenidos a través de nuestra plataforma, Arroba Irresponsable TV en todas nuestras redes sociales y tenemos nuestra versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music. Ya están nuestros siguientes invitados el día de hoy y me van a ayudar ustedes con mucho cariño para recibir con un fuerte aplauso a Silva de Aleguía. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Todo bien por acá. Sergio, me gustó muchísimo la música de ustedes porque precisamente creo que llaman al positivismo, hay mucha alegría en su música, le hacen honor al nombre y creo que son de las cosas que necesitamos en este mundo. Gracias, sí, pues la verdad siempre me he preocupado como por buscar la luz al final del túnel, ¿no? Como buscar la luz en cualquier momento de oscuridad y es lo que he tratado de proyectar con estas canciones. Oye, ¿cómo son en la forma de componer? ¿Tú eres la clase, la clave primordial de donde arranca este génesis de las canciones y las compartes con el resto de la banda? ¿O cómo es el proyecto hacia el interior? Sí, en realidad, o sea, Silva de Alegría es un proyecto solista completamente. O sea, en vivo tengo músicos que me acompañan, en la grabación del disco igual hay algunos músicos que me echan la mano, pero en realidad soy yo básicamente en la computadora haciendo canciones con la guitarra, con los teclados, con cualquier instrumento que por ahí encuentro a la mano. Y así es como surgen las canciones. Ya después de tener una versión más avanzada se las comparto a algún amigo que toca la batería, por ejemplo, y él me ayuda a grabar desde su casa. Por lo menos ahora en pandemia fue así, ¿no? Fue todo con grabación remota. Y ya finalmente las canciones toman forma aquí en mi casa, en mi estudio. Y de aquí es donde surgen finalmente ya para compartírselas a todo el mundo. Qué chingón. Finalmente hay dos aspectos bien importantes. La primera es de que pues ocupas estas herramientas tecnológicas que ya están a la mano, que antes era como muy difícil o muy complicado o muy caro, ¿no? Tener un estudio con lo que ahora se tiene de plugins y de aplicaciones dentro de un software de una computadora. Y la segunda es que finalmente pues todo el proyecto depende de ti, ¿no? Y entonces eso creo que también se ha dado como en tendencia, por lo menos en los últimos años. Porque cuando las decisiones se toman entre varios integrantes de la banda, pues llega el momento en el que se pelean o ya no se caen tan bien. O también se separan destinos, ¿no? Porque también hay gente que decide tomar diferentes rumbos y entonces ya las bandas tristemente no continúan. Y entonces de alguna manera pues esta parte en la que todo depende de ti y vas integrando amigos que se suman para su instrumento, pues de alguna manera garantiza que el proyecto va a seguir existiendo hasta que tú decidas seguirlo haciendo, ¿no? Claro, exacto. De hecho, o sea, yo empecé en la música con un grupo, mi primer grupo que se llamaba Furland en 2005, 2006. Y desde entonces éramos un proyecto pues muy casero y empezamos siendo dos nada más, compartiendo canciones, compartiendo ideas. Y poco a poco fuimos sumando integrantes, pero siempre a mí me gustó mucho la parte de producir, ¿no? Yo siempre empecé haciendo mis canciones en casa, ¿no? En la computadora con lo poquito que tenía en la mano. Y poco a poco me he ido haciendo de más herramientas. Ya la verdad es que ahorita pues ya tengo un buen arsenal, digamos, como de equipo que me hubiera encantado tener yo en mis inicios. Y pues trato de alguna forma como de hacerle justicia a ese Sergio Silva que hacía música en hace 15 años con bien poquitas cosas, ¿no? Entonces trato de mantenerme creativo y mantenerme produciendo cosas constantemente. ¡Qué chingón! Eso está bien padre, ¿no? Que tuviéramos la posibilidad de viajar al pasado y decirle a nuestro yo del pasado, todo va a estar bien, vas a tener cosas para poder hacer más música y te vas a poder seguir dedicando a la música, ¿no? Porque también eso es una de las inquietudes de los músicos, ¿no? Por lo menos en la actualidad. Oye, pero ¿cómo funciona esa maquinaria bien aceitada? Porque si hablamos de los recursos y de la tecnología y de que ya no hay límites, ¿no? Ahora ya no hay pretextos de que no se hicieron las cosas porque no había los recursos o no había las herramientas. Pero ¿cómo funciona esa maquinaria bien aceitada dentro de tu cabeza? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Empiezas con una letra? ¿Empiezas con una melodía? ¿O empiezas a simplemente a jugar y a divagar con tus herramientas en la computadora? Pues siempre hay, o sea, cada canción tiene su propio camino, ¿no? A veces se da de alguna manera muy sencilla, a veces son procesos muy largos, ¿no? Y que hay que estarle dando vueltas y vueltas. Y en el caso de este último disco que acabo de sacar, fueron canciones que surgieron mucho como ideas en el celular, ¿no? O sea, como que se me ocurría algo ahí en el teclado, en la guitarra y lo grababa en el momento con el celular. Y de ahí, o sea, eran ideas como muy acústicas y a la hora de pasarlas a la computadora decidí como irles dando un giro distinto y me pasé más como hacia cajas de ritmos, más como a sintetizadores, más a guitarras eléctricas de repente en lugar de acústicas. Y así fue como se fueron dando las canciones. Generalmente las letras es lo último que hago. Es como el último proceso para mí en el disco, ¿no? O sea, casi que a veces puedo tener todas las canciones instrumentales y a eso le empiezo a poner las letras. Y en el caso de este disco fue un trabajo de, pues, de casi todo el año pasado, como desde mediados del 2020 hasta principios de este año que estuve terminando estas nuevas canciones, dándoles formas, terminando las letras, grabándolas, contactando amigos para que me grabaran con las partes que faltaban. Pero sí, fue un proceso que, aunque fue largo, fue bastante fluido y natural durante esta pandemia. La pandemia nos dio la posibilidad de tener ciertos momentos de quietud, ¿no? Y de tranquilidad y también de no tener que salir corriendo a hacer cosas o tener citas premurosas en las que te tengas que salir corriendo en la calle. Y entonces todo empezó a ser un poco más planificado. Y retomando, pues, la parte del proceso creativo, a mí me gusta mucho esto de tratar de entender, pues, cómo funcionan las cosas porque nosotros como ciudadanos de a pie que no tenemos esta sensibilidad de la que ustedes como artistas gozan. Y entonces tratar de entender cómo es de que se pueden sacar de adentro algo maravilloso que le dé sonidos y palabras a las cosas como las queremos decir nosotros ciudadanos de pie sin tener la sensibilidad, ¿no? ¿Qué te gustaría que sucediera con el proyecto a un mediano corto plazo? ¿Cuál sería un sueño a lograr dentro de Silva de Alegría? Pues, yo quisiera seguir conectando con las personas, ¿no? La verdad es que ya llevo bastante tiempo en esto de la música, pero no deja de ser un proyecto desconocido para muchos, ¿no? Este es mi proyecto solista, Silva de Alegría. Entonces, la verdad es que me encantaría poder seguir conectando con más personas de todo el país, de otras partes del mundo. En 2019 cumplí uno de mis grandes sueños que era tocar con una orquesta sinfónica y eso puedo decir que fue así como de mis, de esas cosas que taché de la lista que yo creía que iba a cumplir a mis 50, 60 años, no sé, y la verdad se me cumplió. Ya a estas alturas la verdad es que me encantaría tocar en, o sea, aunque fuera en un formato más reducido, pero en algún teatro, digamos, como el teatro de la ciudad, algún teatro así, este, como muy a la antigüita. Y pues tratar de seguir creando música, seguir conociendo más músicos, poder colaborar con otros artistas. Tengo, como muchos, muchos de esos planes a futuro que espero se me vayan cumpliendo. Y es bueno que conozcamos tu contexto del trabajo que llevas ya desarrollando para el rock en México, porque justamente hay veces que al desconocernos sabemos la trascendencia y el tiempo que se necesitó para que este proyecto cuajara, ¿no? Y para que se diera y para que se dieran las circunstancias. Y aunque sea un proyecto nuevo, aunque de repente a nuestros oídos o ante nuestros ojos suene o se vea como un proyecto nuevo, pues es un trabajo de mucho tiempo de desarrollo de, pues, es, el proceso es muy largo, ¿no? Para los artistas. Desde apoyar a tocar un instrumento hasta ya finalmente estar teniendo un proyecto como el tuyo. Claro, exacto. Yo la verdad soy de la idea de que, pues, esto es una carrera, ¿no? O sea, es una carrera larga. O sea, no es un maratón, como quien dice, ¿no? No es un sprint. Y la verdad es que, pues, la única manera de hacerla en la música o en el arte en general, pues, es seguir creando y seguir manteniéndose activo, seguir renovándose. Y, pues, sí, ahorita este ya es mi cuarto disco como Silva de Alegría, más otros tres que yo tenía con Furland. O sea, ya tengo ahorita siete discos. Y, pues, la verdad es que yo, mi tirada es llegar a mi disco 42, ¿no? Mi disco 50, así ya cuando tenga yo 80 años, ¿no? Entonces, pues, yo disfruto, la verdad, seguir haciendo música, aunque a pesar de las dificultades, a pesar de, de repente, hacer un concierto y que vayan cinco personas, diez personas, veinte personas. La verdad es que, sin importar eso, ahí yo disfruto mucho seguir haciendo música y, pues, aquí seguiremos. Sí, que el proceso sea la meta, el goce de la música. Exacto, exacto. No, no, no la meta. No el destino. No sea la meta, el resultado final de las audiencias, ¿no? Sí, exacto. De repente, cuando uno empieza, como que sueña con, ah, vive latino, ¿no? Es el escenario principal, verlo lleno y lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que, aun cuando llegas a eso, bueno, de ahí tienes que seguir avanzando, ¿no? Y no te puedes quedar ya en, no te puedes estancar en esas metas. Nunca va a ser suficiente. Exacto, sí, 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 eso es. Oye, el nuevo disco se llama Hombre Forestal. Está disponible en las plataformas para que, pues, se den una vuelta, le den varias escuchadas y sobre todo lo compartan en este proceso de evangelización de la música. Si a ustedes les gusta, pues, compártanlo con sus cercanos y está disponible, pues, completamente en las plataformas digitales, ¿no? Sí, exacto. Está en todas las plataformas que a ustedes se les ocurra y también en mi Bandcamp, que es una página en la que pueden comprar música directo de los artistas sin intermediarios. Y es, si ponen silvadaalegría.com, ahí los lleva directo a mi Bandcamp y ahí está toda mi discografía solista y ahí pueden ustedes ahí comprar directamente Hombre Forestal y cualquiera de mis discos anteriores también. Y lo que es importante que Bandcamp no rasura, no raspa tanto a los artistas, ¿no? Sino las realidades de este y las ganancias de este disco llegan más al bolsillo y no a las grandes corporaciones. Exacto. Digo, las otras plataformas son igual importantes porque para los usuarios creo que es muy conveniente, ¿no? Tienen estas listas de reproducción y como quiera que sea, igual nos ayuda a nosotros a darnos a conocer, ¿no? A más personas. Pero si realmente quieren apoyar los bolsillos de sus artistas favoritos, Bandcamp es una excelente opción. Y apoyando los bolsillos generan que ciertamente el artista pueda hacer y seguir haciendo más música. Exactamente. Te agradezco un montón, Sergio. Te mando un abrazo fuerte. Espero que la siguiente entrevista sea presencial, que ya regresamos a una nueva normalidad donde podamos por lo menos vernos y aplaudirles a ustedes arriba de un escenario. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y aquí estamos, lo que necesiten. Un aplauso fuerte para Silva de Aleguía y para Sergio. Gracias. Gracias de Irresponsable TV. Muchachos, no se olviden de sintonizarnos, arroba responsable TV en todas nuestras redes sociales y tenemos nuestra versión de podcast, Apple Music, Spotify, Amazon Music, donde pueden escuchar esta entrevista y todas las que estamos haciendo y también nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Cuídense mucho, muchachos. Mi nombre es Jorge Vaca y esto es Irresponsable TV. Gracias.